Vinimos a saludar a Carmen y a acompañar a nuestro personal de protección ciudadana y a los chicos de la policía de la provincia también. Entre ambos han colaborado y han ayudado a tener familia a Carmen y eso a nosotros como vecinos de San Fernando nos pone muy contentos. Es el segundo caso que tenemos en protección ciudadana de San Fernando y eso demuestra que el personal está capacitado y entre los chicos de la policía y los chicos de protección ciudadana han actuado muy bien, trayéndole un pequeño obsequio a la familia, a Carmen para que comience mejor su maternidad. Sentí los dolores de cinco y media, me levanté, empecé a controlarme cada cinco minutos. Dije, no, esto ya cada dos minutos, cada constante y a mi marido lo desperté. Dije, no, llévame al hospital. Mi marido, al verme que se rompió la bolsa, salió. Gracias a los policías que me atendieron también y aparte llegaron muy rápido y yo lo miraba a la policía que estaba más nerviosa que yo, ¿no? Pero gracias por todo y por traerme acá también. Y si no fuera por ellos, no sé. Desesperantemente yo abrí la puerta y llegaron los policías. Uno de los autos de la policía llevó al nene primeramente, se lo trajo acá al hospital. Gracias también porque ellos también están pendientes, ¿no? En eso porque son, como dicen a la gente, que son rudos, pero no son así. También tienen sencillez, amabilidad para casi para todos, ¿no? Lo encontramos con una persona que nos hacía señas. Fuimos al lugar, lo seguimos al papá. Lo encontramos con una señora naciendo una criatura. Yo vuelvo de nuevo a mi móvil para pedirle urgencia a la ambulancia, llamo a la base. No hubo tiempo de nada, era una vida. Me encontré con esa situación, fue muy nervioso, pero bueno. Fue algo muy lindo que hemos pasado con todos mis compañeros. Con un cordoncito, le ató el cordón en el duvical, lo cortó, corrimos el móvil y llevamos la hermana con la criatura. Y nos venimos primero acá al hospital de San Fernando. Fuimos a ver qué pasaba. Cuando entré al lugar, estaba la señora ya con trabajo de parto. Estaba nerviosa, estaba el marido también muy nervioso. Y en ese momento no queda otra más que ayudar, así que tratamos de calmarlo. Así que corté el cordón, que fue una experiencia rara. Me dio alegría. La verdad que nunca, no tengo hijos y fue una situación muy rara en ese momento. Estaban asistiendo la señora Carmen, la cual estaba en un trabajo de parto. Y resultó todo bien en perfecta conjunción con el personal municipal. Eso es loable hoy en día, porque trabaja juntamente con el personal municipal y nosotros juntos. Alexander Uriel llegó a 3 kilos, 4.50. Gracias a Dios no pasó nada a él ni a mí y bueno, estamos bien.